Ah, que chulada de animal. Míralo. Que animalón, eh. Ay, hijo de la. Mira. Mira nada más, que chulada, eh. Uy. Hijo de la. Ya me he enredado la línea. Tranquilo. No brinques. Tiro. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, amigo Chuchín. Un video más para el canal, miren. Ahora venimos a este canal. Este canalito tiene mucho pescado. Vamos a ver, a ver si podemos atrapar. Vamos a ver si podemos atrapar uno, si ahí le ponemos en el video. Hoy voy a usar mi cámara en el pecho, nada más. No traigo. No traigo tripón, no traigo nada, así que. Espero, espero, espero se pueda mirar, señores. Vamos a ver cómo nos va. También con el pecho, tú estás valiendo. Estoy en el yuno, Carlos. Ahora. Amén. 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 a los rayados los primeros señores ay hola tengo hasta las 2 ya más que chulada animal mira ese está bueno que caprizón te la llevas y el puro de eso estaba subiendo ahí en la tarde y después llegó otro cabrón ahora es solo ya que mi chico cabrón es que se vio volviendo aquí saque, saque ya nomás te chulada no, no, no ya 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 Gracias por ver el video. Este está grande señores, grande, grande. Un boss. Gracias. 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 SONSIDE Mira. Oye no más? Si es vas este. Para mapa. Mira qué chulo vas. Ay cela. Mira nada más. ¿Dónde vas? Mira nada más que chulada Ya me he enredado la línea Vente para acá, allá te vas a enredar en el palo Mira No, ya me he hecho un Ah, qué chulada de animal Míralo Qué animalón es Viene de la orillita Mira Tranquilo No brinques Tiro Ala, mecha, mi Miren con el plastiquito No, este pesa como unas No, unas 6 libras yo creo Mira Qué chulada Ahí está, qué animalón, miren señores Grandísimo, grandísimo Nunca había trabado uno así Un plastiquito para el crappy Mira señores Qué animalón de vas Qué chulada Que se vaya Sí, mira Mira, mira Vete, gracias A la mecha Qué chulada Está Qué chulada Qué chulada Qué chulada si mañana va a estar bonito esta es la otra ahí está el otro es ahí está ahí está miren que chulada que animalón este señores que chulo que bonito que precioso que caprizonón este no es un hielo bass este miren señores un hielo bass que chulada miren nada más ahí está agua que tenga muchas crías y tengo el otro señores acá en otra caña miren miren este con flotador y carnada viva no sé qué será no este se peló qué chulada de pesca de verdad de dios que si vamos 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 que ya me voy aquí ¡Gracias!